Aquí estoy de nuevo, dame a ver si la encuentro porque tengo que despedirme de ella. Mira, te voy a decirle el cuento otra vez. Mira, uno se queda pegado aquí y no se da cuenta. Ok, ahí está conectado. Ay, hola de nuevo, perdone. Mira corazón, es que lo que pasa es que... Yo dije, ay, se cayó el live y no me pude ni despedir de la... No, lo que pasa es que en Instagram, cuando tú tienes por lo menos dos horas con la persona, él te lo tumba, él no es como YouTube que te saca como en... Como tres horas, cuatro, en Instagram tienes un tiempo limitado, cosa que te lo tumba. Oh, no sabía eso. Ay, me quedé como que pip. Y yo, yo dije, mira, no pudiera despedirme. Yo dije que... Ah, pues hay que hacer este doble... Es que me encantó hablar contigo y yo dije, el tiempo fue largo, mira. Se quedó en cincuenta y pico de minutos y dije... Yo dije, mira, no me pude ni despedir ni dar la gracia a ella, que tan nice, que me invitó a hacer el acto. Ahora puedes decirlo porque ahora tenemos bastante tiempo, hasta los veinte minutos que puedo hablar, porque si lo pongo ahora no sale. Tienes que hablar por lo menos como veinte minutos para poder estar tirado. El cubano, el cubano ese que... Es uno que se llama, ah, no sé qué, al cubano, me está mandando mensajes privados, no sé. Ah, el del jurador. Sí, dile que... No, el otro que se llama el cubano. Ah, ok. ¿Qué tú quieres que le diga? El live, que le diga por el live lo que me quiere decir. Ah, espérate, a mí se ha conectado, espérate, te digo ahora. Ah, mira aquí. Ah, hay uno que se quiere conectar. Vamos a ponerlo. A ver quién es, que se conecta. Aquí está, mira aquí. ¡Échale, qué guapo! ¡Se escondió! ¡Se escondió! ¡Se escondiste! ¡Se escondiste! ¡Se escondiste! ¿Cómo está? ¡Qué guasón! ¡Saludos! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, viendo tu live. Oh, gracias, gracias por entrar en mi live. ¡Qué bueno! ¿Qué edad tienes? Te quiero enseñar a nadar. ¡Ah, qué bueno! Tú lo dijiste, Cari. No sé nadar, la verdad que no sé nadar. Si me tiran al agua, me ahogo. Y si te gusta pescar, pues salimos en el bote, nos vamos el día entero a pescar. ¡Ah, tú eres el pescador! Tú eres el pescador. Él es el pescador que me parecen. Ese es el único hobby que tengo, ¿no? Fumo, no bebo. Es lo único que hago. ¡Ay, Dios mío! Qué bueno, me parece perfecto. Dice uno que se llama Axel Cubano. ¿Qué quiere decir Axel Cubano? Sí, ya ves, ya ves. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere hablar. Oye, tú sabes. ¿Qué edad tú tienes? Yo quise ir a flechar a Cari y me dijeron que no. Y seguí llamando y llamando hasta que me dijeron que no volviera a llamar más. Mira, así te dijeron. ¿Así te dijeron? Sí. Me dijeron que no, que Cari no iba a regresar al show y que tenían otra dama que querían que yo fuera a flecharla. ¡Wow! Pues ahora, mira, lo que tienes que hacer es, ahora tú, como ya viste mi live, tú mañana llamas y le dices que tú viste mi live que yo tuve y que en mi live yo dije que yo nunca he dicho que no quiero regresar al programa. Que yo estoy abierta a regresar al programa. Exactamente. Porque yo nunca le he dicho a ellos que yo no quiero regresar. Ya de verdad no quisiera volver a llamar porque me echaron un boche duro. ¡Ah! Mira que pena. ¡Qué pena! Si ya no quisiera volver a llamar. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que no? Por eso es que el programa este tienen que hacerlo de personas que de verdad quieran, de verdad encontrar al amor. No personas que quieren ir a jugar. Y créeme que él está seguro de decir que sí, que sí, y sigue por ahí el sí. Ok, mira, no para de reír. Eso es lo que yo quiero, un que sí, que sí. ¡Mira! ¡Oh, óralo, óralo! ¡Que no, que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Que sí, que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues cuídate. Gracias por estar en mi live, ya meteremos en contacto. ¿Ok? Bueno, gracias por tu nombre. Escribe al programa otra vez, dile que viste mi live con Linoca y que yo dije públicamente de que yo no he dicho nunca que no quiero regresar al programa Enamorándonos. Que cuando ellos me inviten, me hagan la invitación, tú quisieras ir al programa. Porque como tú, de verdad, debe de haber muchas personas que le pasa lo mismo con otras chicas también, no solamente yo. Y eso está feo, ¿verdad? Vamos a ver. Exactamente. Te mando un beso y gracias por estar en mi live, ¿ok? Cuídate mucho. Te agradezco mucho. Besito. Ok, vamos a ver. Ahora, el Axel, el cubano, dice que quiero decir algo al aire. Sí, él está aquí. Vamos a ver si se conecta. Vamos a ver. Ahí está. ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¡Hola! Pero yo tengo que envejecer también. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, bien, ¿y usted cómo está, Andaloña? No, gracias a usted por haberme sentado aquí en el live. Mire, a mí casualmente me pasó lo mismo que le pasó al señor que acaba de salir ahora mismo. ¡Ah, caramba! Ya son dos. ¡Oh, guau! Yo llamé al programa, llevo mucho rato llamando al programa. He aplicado como cuatro veces por usted, señorita. Por usted y lo último que me dijeron fue, lo último que me dijeron fue, no, ella no quiere regresar al programa. Hasta más, hasta más. Cuando se acabó la primera temporada, al final de la primera temporada, yo les mandé un regalo a usted y a su flechado. Para los dos. ¡Oh, guau! De verdad. Se extraviaron dos regalos, uno que fue de ella, que nos mandó de Linosca, nos hizo el obsequio también de un regalo y se perdió ese regalo. Y entonces el otro regalo que se perdió sería el tuyo, que al otro día por la mañana se aparecieron al hotel y me lo trajeron. Sí, eso fue lo que yo me enteré porque usted lo dijo, dando las gracias por Instagram. Después de eso, usted misma, por su página de Instagram, anunció que iba a estar con los muchachos del show en un programa que se llama La Mariposa. La Mariposa. Y yo fui quien le mandé un ramo de flores de 100 rosas al programa. ¡Ah! Fuiste tú. ¡Ah, caramba! Sí, señorita, fui yo. ¡Oh, guau! Sí, yo recibí esa rosa. Yo estaba en el show de Mayeli esa noche y recibí esa rosa. Sí, ¿verdad? Yo recibí esa rosa en el show de Mayeli, pero no tenía nombre. Solamente tenía un escrito diciendo que si algún día el señor Flechado me dejaba ir, que usted quería ir por mí. Pero no puso el nombre. Exactamente. Usted puso el nombre. Algo así dijo la tarjeta. Sí, algo así decía la tarjeta, fue lo que le puse yo. Y después, después de eso, yo esperé, yo esperé que usted se separara de ese señor para llamar el programa. Llamé como cuatro veces. Y la cuarta vez me dije, la cuarta vez me dijeron eso. Lo mismo que le hicieron al señor. No, la señora Cari no está disponible y ella no quiere regresar al programa. Ahora, mi pregunta es, ¿usted no quiere regresar al programa? Yo nunca he dicho que no quiero regresar al programa, jamás. Ella quiere regresar. Yo quiero regresar al programa. Bueno, pues me alegro que usted haya dicho eso. Pero ahora hay un problema, señor, porque ella quiere regresar al programa, pero hay mucho flechado y es solamente uno que roberá su corazón. Bueno, señorita, esa está en decisión de ella. Yo la llevo a ella siguiendo mucho antes, desde que ella saliera del programa. Hemos como seis años siguiéndola a ella en sus redes sociales. Y a mí siempre me ha interesado ella. Me desolucioné un poquitico, no le voy a decir que no. Cuando ella fue a flechar al señor, yo dije, wow, se me adelantaron, me la quitaron. Llamé al programa y hubo una persona del programa que me contesta, no, señor, no se desolucione. Estar flechado aquí no es desolucionarse porque esa persona puede dar un no que no. Y eso fue lo que más ánimo me dio y seguí intentando. Hasta que mire, cuando ella se separa de ese señor, yo llamé, yo llamé como cuatro veces, como le acabo de decir. Y mire todo lo que me han dicho. Pero no recibiste ninguna notificación de él. ¿Qué pasó? Pues espérase, espérase, aquí la cosa no termina. La cosa no termina. Llamé por última vez al programa y me dijeron, mire, señor, no moleste más. No moleste más. Si usted, así mismo me dijeron, no moleste más. Si usted la quiere flechar a ella, trate de comunicarse con ella personalmente. Yo le escribí a Cari por Instagram y ella me contestó, no, yo no conozco a nadie que no conozca en persona. Yo nada más que conozco a gente que sea por el programa Enamorándonos. Sí, el mensaje lo recibí, pero yo no sabía que eras tú. Imagínate. ¿Tú sabes cuánto te recibo a diario? Entonces, sí es verdad ese mensaje, pero ya hace muchísimo tiempo que usted me lo mandó. Cuando yo estaba recién salida del programa. Correcto, correcto. Y yo le dije que yo no, porque usted me dijo a mí que me quería conocer en persona. Entonces yo dije que yo no iba a conocer a nadie que me hubiera conocido en el show por mi cuenta. Porque los riesgos son muy grandes, ¿entiendes? Y yo no sé, realmente me disculpa, pero yo no sé quién es usted. No, 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 la entiendo, hasta más. Yo le dije, yo vivo en Miami, yo le dije, yo le pago el pasaje a Miami si usted quiere venir y me quiera conocer en persona. Pero qué caballeroso. Y le traigo unos pescados también, ¿verdad? Unos pescaditos. Por supuesto que sí, a mí me encanta. No tengo bote, no tengo bote, pero me encanta pescar. Me encanta pescar. Ay, yo creo que me voy a tener que formalizar parejas aquí. Y esto, y esto es otra, mira, y esto es otra cosita. Yo soy, yo me hice amistad de la señora de la florería. Ya yo, si a ella le llaman en el programa, ya yo le tengo preparado. Cuando me llamen a mí a flecharle, así es que me llaman, ya yo le tengo preparado un regalo para ella. ¡Pescados a la vista! Voy a tener que irme a ver que pescar. ¡Cari, yo voy a tener que conquistar gente! ¡Es lo que me gusta a mí! Qué pena me da contigo, Axel, Axel, qué pena me da contigo que de verdad que te hayan dicho eso, porque realmente, y lo reitero otra vez, lo digo, que yo nunca he dicho que no quiero regresar al programa. Sí, cuando me pasó conmigo y mi flechado que nos dejamos, yo me quise tomar un tiempo y no estaba casi en las redes sociales ni nada, quería, tú sabes, bajar esa, eso que me pasó, ese bajón de, que me dio. Pero, ya la vez me he recuperado, yo siempre puse mis redes sociales, que yo sí quiero regresar al programa, porque yo de verdad quiero encontrar mi media naranja. ¡Cari, lo que te dije es, este año va a ser grande! Y mira, ahí tienes a uno. Creo que este año hay voz. Señorita Cari, yo vi todo eso, por eso fue que me seguí atreviendo a llamar el programa. Yo le digo, yo a usted, sin conocerla en persona, prácticamente me sé toda su vida. Porque yo leo y la sigo a usted de hace muchísimo tiempo por las redes sociales. Una pregunta, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú me sigues en TikTok también? Sí, señorita. Hasta más, hasta más, he tratado de hacer dúos con usted y no los puedo hacer porque usted tiene bloqueados los dúos. ¡Ah, Cari! Yo también quiero hacer dúos contigo y los tiene bloqueados. Tienes que quitarlos. Ah, entonces voy a bloquear para que entre toda la gente que quieran hacer TikTok conmigo. Ven, muchachas, eso es lo que te digo. No, 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 que sí, que sí, aunque no, que no. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso mismo. Ven, ahí alguien quiere hacer duetos contigo. El que quiera hacer duetos, pues que vaya a mi TikTok y voy a abrir el bloqueo para que hagan TikTok conmigo. Desbloquear el TikTok, el dueto, sí. Bueno, bueno, ahora le voy a decir otra cosa. Sí me he puesto celoso porque veo que usted tiene hecho dúos con otras personas ahí en su tista. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me tiene los dúos a mí bloqueados? Si yo a ella la adoro, sin que ella me conozca, yo la adoro. Ahora te pregunto, ¿cómo tú tratarías a una mujer si la tuvieras enfrente y fuera tu pareja? ¿Cómo sería tu mujer ideal? Con mucho, para mí, ¿cómo la trataría yo? Con mucho amor, con mucho respeto. Y todo lo que una mujer se merezca. Muy bien. ¿Y qué más tuvieras que hacer para conquistar ese corazón si fuera Kari o fuera otra persona? Pero ¿cómo conquistaría su corazón a esa mujer? Bueno, dándole todo lo que ella se merezca. ¡Uh, Kari! Yo creo que encontraste tu flechado sin ir al programa. Gracias a mí. ¡Wow! Ella no sabe, ella no sabe, ella no sabe, ella no sabe lo que ella se está perdiendo conmigo de todo el amor sin conocerla. Yo nada más que la conozco y mire, la estoy mirando ahora, yo nada más que la había visto en foto. La estoy viendo ahora así en la cámara y como que, no sé, como que el corazón se me quiere salir del pecho. ¡Ándale! Así que me imagino cuando yo la vea ahí en persona lo que me puede pasar. Que después si te dan una cosa, como dicen los cubanos, un soponcio en el show, no quiero que me digan a mí que lo fue causante yo. No se preocupe por eso, señorita. ¿Qué tal, Inosca? Mire, yo no sé por qué, yo no sé por qué, a lo mejor estoy equivocado porque la respuesta va a ser de usted, si a mí me llama el programa. Pero yo tengo la fe de que usted me diga un sí que sí. Ah, tiene fe. No sé, no sé, esa es opción de usted si usted me ve, no sé. Claro. A lo mejor me está viendo ahora aquí, cuando me vea en el programa va a decir más. Claro que sí, claro que sí. Bueno, si usted me va al programa sabe mucho de todas las atenciones que has tenido. Son unas atenciones que de verdad me llaman mucho la atención. A mí me encantan las flores, a mí me gusta que tengan detallitos conmigo. No tiene que ser detalles caros, yo no soy mujer que busco nada que sea de caro ni nada de eso. A mí no me gustan las flores, yo no me muerto. A mí me encantan las flores, a mí me enamoras con flores. Flores y peluches, ya. Ok. ¿Y después un catarro después? Y después un catarro. Pues mire, pues mire, si le gustan mucho las flores, es más, no le voy a decir nada. Mejor que la coja de sorpresa se me llaman a fecharla. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Axel. Axel, muy bien. Que ese callado mejor, que cuando venga sorpresa explota todo. Así mismo va a ser. Bueno, Cari, entonces yo voy a tener que abrir una página aquí en Instagram. Alguien me está preguntando una pregunta, mira Belinosta, porque no lo puedo leerle aquí. ¿Por qué yo dependo de un programa para encontrar el amor en enamorado? ¿Por qué tengo que ir enamorándolo en encontrar el amor? Le han hecho la pregunta correcta. Usted no tiene por qué ir enamorándolo para encontrar el amor. Sea conmigo o sea con el hombre que usted decida. Usted es una mujer muy bonita para ir a ese programa a buscar el amor. Cari, este hombre me encanta, va directo al punto. ¡Pah! ¿Sabes lo que pasa, Axel? Que estamos viviendo en un círculo ahora que da mucho miedo conocer personas así de pronto, sin saber quién es y encontrarte en un sitio, porque tú no sabes quién es esa persona. Y de verdad, de corazón, yo me encuentro muy segura en enamorándonos. Enamorándonos, porque antes de usted entrar al CD enamorándonos, a usted le chequean su background completo. Ellos saben quién es usted, de dónde viene. Y si pasa algo, ellos saben con quién yo andaba. Supone que usted vaya, me fleche, o yo lo fleche, bueno, salgamos en pareja, del programa. Vamos a comer un restaurante y pasa cualquier cosa, ellos saben con quién yo estaba. ¿Quién fue quien me flechaba? Bueno, tiene parte de la forma. Sí, tiene parte. Pero recuerda que estamos conociendo ahora a él. Pues tú puedes hablar con el programa, puedes hablar con el mismo Rafael, puedes hablar con Karina, y decirle, mira, yo conocí a alguien y quisiera llevarle al programa para que le hagan el protocolo. Tú puedes hacerlo también, y lo conoces. Él puede viajar, bueno. ¿Dónde tú vives? Puedes ir a verla. Yo vivo aquí en Miami, en Jalilía. Ah, mira ya. Princess, dice que él es una bella persona. Gracias por la recomendación. Mire, yo no entiendo a usted todo eso que usted dice, y me pongo de su lado por lo que usted dice. Pero siempre acuérdese de una cosa, antes que existiera el programa Enamorándonos, si usted no hubiera ido por el programa Enamorándonos, ¿usted cree que usted hubiera encontrado el amor en la calle? Yo, la verdad que te voy a decir una cosa, yo no soy mucho de salir, yo soy muy hogareña, entonces por eso se me hizo un poquito dificultoso, aparte yo soy muy penosa, y por eso cuando me preguntaron, como yo decía la historia, cómo entré yo enamorándonos, me lo pensé mucho porque soy muy penosa, cuando no conozco a la persona, cuando ya conozco a la persona, me abro a hablar como ahora, que ya entré de confianza con ustedes. Pero si no los conozco, estoy así como... Splendid Miami es de la florería, que fue, que me envió los arreglos de flores, me dice. Ah, sí, esa es... Ok, exacta, exactamente. ¿De ahí fue que yo compré? Exactamente, de ahí fue donde lo mandé yo los regalos. Exacto, esa página es de las mejores, yo ayudé a esa página a subirle a los seguidores, después ella continuó con otras personas que le dieron más ayuda, y por eso fue que yo terminé con ella, pues, porque me encantó su trabajo, ella trabajó conmigo, yo le subí los seguidores. Trabaja, lo trabaja muy lindo. Y yo le compré a ella, que ella misma me dijo que lamentablemente, pues, no es culpa de ellos, que es culpa de la producción, cuando te llegaron el regalo, que llegó todo roto y se comieron todos los regalos. Mis chocolates se los comieron todos. Sí. Y me entregaron las flores todas escachadas, me las llevaron al hotel al otro día. Sí, las recibí, pero yo tengo fotos de cómo llegó el regalos. ¿Qué edad usted tiene, señor Axel? Bueno, saludos desde Florida. Mira, Dari, Dari, tiene 50 años. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Viste, viste? Se quedó con perfecto, no dio más nada. Perfecto, perfecto. No, que estaba leyendo los mensajes, porque la gente se pone a estar preguntando, entonces también hay que dar la atención a esas personas que se toman su tiempo para estar en el live y están haciendo sus preguntitas también. Ah, ok. La que se quería conectar era Princess, que dice saludos de Puerto Rico. Saludos a ti. Ah, pues, bueno, entonces, para saludarla. Yo le digo a las personas que se quieran. Todas las personas que se quieran. Nada, lo único que te puedo decir es que vuelvas a llamar al programa y no te de por vencido, como dice la canción. Ok, yo... Dile que yo he visto en mi live con Lino Oscar y que yo nunca he dicho que no quiero regresar al programa. Al contrario. Le voy a ser sincero, le voy a ser sincero. Yo voy a tratar de llamar porque de verdad que usted a mí me encanta, señorita. Pero lo último que me hicieron, yo soy una persona bien trancada por ese lado. No me gustó. No me gustó porque la persona que me trató, me trató muy mal con lo último que me dijo. Ah, qué pena. Hasta diciéndome, hasta diciéndome que no molestara más, que no molestara más. Un momentito, porque la señora que se llama Splendid Blood Miami dice que, Kari, que dijiste un comentario un poquito fuerte, que llegaron los regalos rotos. Ellos llegan los regalos en condiciones perfectas. Lo que pasa es que... No, no. El problema es... No me supe expresar. Exacto, sí. No me supe expresar. No me supe expresar, pero no es que llegan rotos tus trabajos. Tus trabajos son impecables. Es la florería que me encanta. Todos mis regalos de enamorándolos y de seis han llegado de la florería de ustedes. Y siempre estoy súper feliz con ellos. Es uno de los trabajos súper lindos y siempre te estoy diciendo en mis redes sociales poniendo todos tus trabajos. Lo que pasó fue que ese día llegaron esos regalos y parece que como el show terminaba ese día la temporada, los regalos los pusieron en una mesa y yo no sé a manos de quién fue a parar. Yo sé que los dos regalos desaparecieron. Pedro y yo nunca recibimos esos regalos esa noche. Ni el de la señorita Linovka ni el del señor. Nunca. De al otro día me llegó el del señor al hotel, todo sin chocolate, sin... Destruido. Todo es flecada, la rosa. Pero yo estoy segura que ustedes no lo mandaron así porque ustedes hacen tremendos trabajos. Exacto. Yo no me supe a lo mejor expresar y discúlpame, mis disculpas porque el trabajo que ustedes hacen es impecable. Me encanta. Todos los trabajos de ellos son en perfectas condiciones. Es que cuando ellos ya lo envían y se retira, allá se dio reparto. Claro, ellos son responsables. Ellos le entregaron en el security. Él lo pasó a la mesa de que lo chequean y le pasan inspección porque todos esos regalos que entran a Univisión... ¡Guau! Tremenda inspección que se comieron los chocolates. Todos mis chocolates se los comieron. Gracias, mi niña. Yo también los quiero a ustedes. Les mando muchísimos besos. A pronto paso por María Jami. Te aviso con usted para poder salir. Pues mira, señorita, discúlpeme que le interrumpas. Ya que sé que le gustan los chocolates, lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo, pero yo le pudiera mandar todos los chocolates que usted quisiera. ¡Ia, no me lo encuentre! Dice, mandarle... A mí me va a gustar ella como quiera que sea. ¡Ia, Dios mío! Si es para mí, como quiera que sea, va a ser mía. ¡Eje! Este año promete, este año promete. Yo creo que están ya de cupido, ya de antemano. ¡Tengo que arreglarme el cambio! ¡Hasta más! Que cuando yo encuentre mi media naranja y me case, ahí estás tú de dama de honor al lado mía. ¡Tú eres la culpable que estás hablando! La otra persona que quiere al lado mío es Joyce, la de la floristería. Esa también al otro lado. Van a ser mis dos damas al lado. Pues mira, si la cosa... Estás hablando de... Estás diciéndolo tú misma. Dices, cuando yo tenga, vas a ser mi cupido mayor. Y mira, ¿quién es un primer flechado? Uno. Y hay muchos por ahí en lista. Y espero que... Pues mira, si el privilegiado soy yo, van a ser bienvenidas las dos. Porque usted me acaba de caer muy bien, señorita. ¿Yo? Y la señora de... Sí, usted. Gracias. Y la señora... Y la señora de la florería, tuve el honor de conocerla en persona también una vez. Y me cayó súper bien también. Así que van a ser... Si el flechado soy yo, amén. Si el privilegiado soy yo, van a ser bienvenidas las dos a la boda. Porque yo quiero tener boda con usted, señorita. ¡Uy! Hay que buscar ropa. Este año promete. Pero qué placer hablar con usted, señor, en verdad. Espero que esté bien. Muchísimas gracias. Espero que esté bien de salud y siga así. ¿52 o nada? No te preocupes. Es el mejor flor de Miami. Es el mejor flor de Miami. Es el mejor flor de Miami. Me encantan. Ojalá que tú eras en New Jersey. Para comprarles yo misma. Yo me compraba flores yo misma. Bueno, yo quisiera que este blog Miami esté en Puerto Rico para comprarle los peluches que tengo en espera. ¿Qué habéis de peluches? A mí me encantan los peluches. Me encantan las flores. Me gustan los chocolates. Esos son mis regalos. Pero qué placer tener a este señor que tiene 50 años. Bien feliz lo dice. Y está bien de salud, ¿verdad? Está muy bien. Está como coco. Súper bien. Súper bien de salud. Gracias a Dios. Y fuerte. Yo voy al gimnasio a diario. Ah, mira qué bien. La salud está bien perfecta. Ah, y disculpe. Se me olvidó preguntarle, señorita. Y le voy a darle chance a otra persona. Me enteré que usted había pasado por el COVID últimamente. ¿Cómo se siente? Ah, gracias por preguntar, Axel. Me siento mucho mejor. Gracias. Ya pasé ya la mala experiencia también de tener COVID. Pero ya estoy negativa ya. Gracias a Dios ya me recuperé muy bien. Qué bueno. Cuánto me alegro. Yo hubiera querido haberle mandado un regalo, pero no tuve cómo hacerlo porque no tengo cómo comunicarme por usted, con usted. Bueno, déjame decirte. Ahora puede interrumpirte, pero estando con COVID. Le puede escribir por mensaje privado. Gracias, gracias. Bueno, si debe, me acerta a partir de ahora, me acerta los mensajes. Un placer, Axel. Gracias. Mi nombre es Lino. No, gracias. Igualmente. Gracias a usted, señorita. Y gracias. Que Dios me la bendiga. No, gracias a usted. No, gracias a usted por aceptarme. Mira, dice Esplendor, dice Esplendor Blanc Miami que mandamos rosas preservadas a todo Estados Unidos. Guau, no sabía eso. Sí. Guau, qué lindo. Pues un placer, señor Axel. Ya sabe que puede comunicarse con Karin en privado y ya le contestará, porque yo lo voy a hacer que conteste. Muchísimas gracias a las dos. Y señorita, fue un placer poder hablar con usted. Gracias. Que Dios me la bendiga a las dos. Que tengan buenas noches las dos. No, pero me viste aquí en mi live. Muchas gracias. Gracias. Besito. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Igualmente para usted. Gracias. Y que pesque mucho. Gracias. Sí, es que le tienen que dar el botón para salir. Bonito, ¿cuánto? ¿Quién quiere entrar? Princess, dijo. Déjame ver quién quiere entrar. ¿Quién quiere entrar a live? Que le hagas saber a Linosca. Que es la torre de control. Ella tiene la torre de control. No sé cómo salir del live. ¿Cómo salgo? Déjame ver. Ah, ok. Ella quiere entrar. A ver cómo te sacó aquí. Vamos a ver. Ok. Bye. Estoy sin más. Hola, ¿cómo estás? Ah, se le fue la señal. ¿Quién es? Ella se llama Kiara T. Rimari. Kiara, Kiara Mari. Ah, sí. Ella siempre me escribe cosas bonitas en mi Instagram. Ah, pero se le fue. Mira, no tirándonos, se conectó. Wow, no tirándonos. Hola, saludos de New Jersey. ¿Aquí se le fue? Sí, se fue. ¿Qué te pareció ese galán? Parece mejor la persona, pero tú sabes que uno, por una pantallita de televisión. No, no, no te preocupes, no te preocupes, pero te pareció amigable. Pues, sí, muy agradable la persona, muy agradable. Muy agradable. Y el de la barita, el de la barita, el del pescadito también, muy agradable. Mira, me sorprende que José del palco no haya entrado a mi live, que él siempre está pendiente de mí. Siempre me manda mensajitos. ¿Qué José? El que estaba en el palco. ¿Ese llama José Ortiz? Sí. ¿Él está conectado? Oh, ¿y por qué no entra? Déjame buscarlo aquí, míralo aquí, a que le invito. Vente, conecta, te amo. Porque él siempre está pendiente de mí, es bien buena gente y me encanta conversar con él, es bien buena persona. Vamos a ver si se conecta. Él estaba en el palco. Claro que sí, ¿quién no se acuerda de ese hombre guapísimo? Es guapo, muy guapo. Un familiar. Un familiar mío. Vamos a ver si se conecta. Él está pendiente a todo lo que tú has hablado. Nada, pescadito, no pasa nada de ti. ¿Qué piensas? Ah, ¿qué pienso de ti? Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. ¡Qué lindo! Buenas, José. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cari, son muchos, te lo digo, son muchos. ¡Qué guapo! Yo dije, ¿qué pasará con José? Que no entra a mi live. Él está ahí desde que tú te metiste. Él está ahí, él no se ha ido. Él estaba ahí, chequeando, mirando, oyendo y escuchando. Oyendo y escuchando. Estaba mirando y escuchando. ¿Cómo estás? Mucha competencia. Muy bien. ¿Y tú? Competece a José. Linochka Marie. Ay, caramba, pues sí. Mucha competencia ahí. Un placer, Linochka Marie. Nunca. Encantado, Linochka, verte allí. Estaba en Puerto Rico igual que yo. Sí, en este clima tan fantástico, ¿no? Está frío, está frío. Pues, vamos a ver si la traemos para acá, a Puerto Rico. Bueno, ella dice que quiere ir a Puerto Rico, vamos a ver. Yo quiero ir a Puerto Rico. El programa. El programa es como es bueno. O sea, uno, la experiencia que yo tuve fue buenísima. Vamos a ponerlo así. Pero me tuve que regresar a Puerto Rico en febrero. Porque la época de planilla acá, ¿sabes? Y como yo trabajé con eso, no tenía quien me sustituyera en la oficina. Así que, por eso tuve que interrumpir y después de ahí, pues, no me han vuelto a llamar. Me encantan las contestaciones de la gente que dicen cosas positivas. Porque ese programa, todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere flechar, pero nadie contesta. Todo el mundo como que engancha. Aparentemente, ahora hay otra. ¿Cómo es? Yo no sabía eso. Porque a mí, cuando me llamaron, a mí fue como al tercer día. O sea, yo llené la aplicación y a los tres días fue que me llamaron. Yo había aplicado por Yolanda. ¿Te acuerdas de Yolanda? Ah, sí. Yolanda, sí. Llegué allá y después entonces, pues, da la casualidad que fue la última semana del programa. Y esto ya se había ido en esa última semana. Entonces, pues, me pusieron otra persona para entonces yo flecharla. Me encanta lo que usted acaba de decir. Usted va a flechar a alguien y me ponen a otra. Sí, porque exacto. Eso fue el día antes de acabarse la temporada jueves. Ah, ahora me acuerdo por su reacción cuando la vio que hizo. ¡Ey! ¿Y ahora qué yo hago? ¡Sorprise! ¡Sorprise! Y ahora, ok, sí. Que no, que no. Entonces, estaba como... Sí, ya vi su reacción. Ah, entonces es cierto. Ustedes quieren flechar a alguien, pero le ponen a otra persona como que uno dice, ¿Esta no era? ¿Qué pasó? O sea, ustedes por respeto, por no hablar, es que se quedan callados y tienen que aceptar a la persona que no es su flechado. Definitivamente, o en ese momento, porque... Yo espero que no te enamorándone esté por ahí para que tenga noticias. Entendí la situación porque era que ella, pues, no regresaba más al programa. Y, pues, no había más nada, como quien dice. Y ya yo estaba como, llevaba como semana y media allí esperando, vestido. ¿Verdad que tú estabas en el palco? También tú estabas un tiempo en el palco, ¿no? Sí, después entonces, después de eso, fue que me dejaron en el palco. O sea, después que me dijeron que no, yo me decía, ah, pues mañana voy para Puerto Rico. Pero, no, Jafa me dijo, usted se queda en el palco. Y al otro día me tenían una flechada. Es la que tú querías... Bueno, ahí tú no puedes saber quién era. No. Pero... Tan solo después cuando regresé fue que entonces me pusieron una puertorriqueña que era de allá, pero entonces, por el tiempo, ella tenía, era worldaholic, mucho trabajo y no podía quedarse. Pero, todo bien, o sea, tuve una experiencia y las amistades, o sea, que uno hace son tremendas y conoce personas de diferentes, como quien dice, países. Bueno, te tengo noticias. El señor Luis y Karina se casan, Marguerite y Guillermo se casan. Hay otros que tienen bebé pronto. Bueno, esto es algo grande. Deja a ver si... Está aquí al lado tuyo, aquí está al lado tuyo, y no pudiste flecharla porque la flechó otro, pero ahora está soltera y tiene mucho galán, así que hay que pelear, hay que pelear. Exactamente, no me voy a dar por vencido. ¡Uy! No, pero ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Ah, tú... Ella sabe que la llevo dentro de mi corazón desde que siempre. Y, José, ¿tú quieres regresar al programa? Yo regresaría, pero contigo. ¡Oh! Eso es que sí. Un que sí, que sí, exacto. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Todo a ser un fuerte. Hay muchos detrás de una bella mujer. Es la cosa, demasiada competencia, por eso estaba calladito. Yo decía, ¿dónde está la José que siempre me manda mensajitos y siempre me manda emojis y eso? Y, ¿qué pasará que no aparece en mi live? Y todo el mundo ha aparecido. Y dice ella, no, él está ahí. Y cuando yo empecé a hablar, él estaba conectado porque yo lo vi rápido que yo digo y dije, ¡Ah! Deja de que me calla porque si digo algo, ella va a decir, ¿qué está aquí? Yo sabía que él estaba ya conectado. Él no se fue en ningún momento. Él no dijo, déjame. Yo lo estaba escuchando. Él no se salió, él se quedó ahí. Tienes razón. Imagínate cómo voy a irme y dejaré. ¿Cómo sería tu mujer ideal, José? Como Cari. Eso es todo. No queremos saber más nada. ¿Sabes lo que le...? Ok, espérate, Cari, quédate callada. ¿Qué le gusta a Cari? ¿Qué es lo más que le gusta a ella? A Cari esto le gusta... ¿En qué sentido? ¿De qué...? ¿De los animalitos? ¿Los animalitos? ¿De los animalitos? Bueno, de los animalitos. Le gusta... Te lo está mostrando. ...le gusta los caracolitos. Bueno, caracolitos es otra cosita, ¿verdad? Sí. Esto le gusta... Las mariposas, eso es lo principal. Eso. Ella, con eso nada más la conquistas. O sea, porque esa es la que la distingue y quien... O sea, su personalidad. ¿Ah, qué es eso? Una lamparita. ¡Ah, qué linda! ¿La hiciste? Sí. Le puse el cordón, le puse una cochita. Ah, pero viste, le gustan las tortugas, le gustan las mariposas. Pero la mariposa es la que, ¿cómo es? Con quien ella se describe. Se describe. Exacto. Es una mariposa y yo la trataría como una reina, definitivamente. Si tuvieras la oportunidad de tener esa persona enfrente, ¿qué es lo primero que harías? ¿Yo? ¿O cómo la conquistarías? Yo la conquistaría, pues, siendo yo. Vamos a poner. Ay. Y yo le, pues, como... Es que, ¿cómo te digo? Ay. Desde el principio me enamoré de ella. Ay, tú estás linda, no sé ni qué decir. Y ahí, definitivamente, pues, le diría, pues, cosas bellas de lo que a ella le gusta y lo que le gusta hacer. Voy a tener, voy a tener que trabajar duro con estas relaciones porque es lo más que me encanta. Yo siempre me gusta ver personas de la tercera edad bien felices. Porque eso es lo que nos motiva más a seguir siendo uno mismo. Que se quena. Que se quena. Ya, hola. Sinceramente, Linochka, mira, desde que la conocí y principalmente cuando la vi allá personalmente en Miami, olvídate, ahí fue donde mi corazón cogió. Lo choteaste tú porque yo lo vi, yo lo vi en la foto. Y cuando yo vi que dices, que tú dices, esto es lo que yo quiero, no quiero más nada. Y yo. Fueron que todo el mundo me preguntó, ¿son novios o qué pasó? Y dije, no sé. No. Yo lo sabía que ellos. No. Una amistad bien buena. Una amistad muy bonita. Digo. Ay, Dios mío. Fue el día que los conocimos, que estábamos en un grupo. Sí, hay uno que dice, José, la mariposa es mía. Bueno, el corazón de acá no es uno. Vamos a ver. ¿Y cómo estás en Puerto Rico? ¿Está bien? ¿El protocolo está perfecto? Sí, esto. Sí, acá todo bien. O sea, pues, como ya ustedes habían indicado, cuando uno va por los restaurantes, que a mí me gusta ir, pues eso, pues, hay algunos limitados. ¡Ay, qué chula! La tarjeta. Mira a tu hija, cerruna. Mira, para allá quién está ahí, Chloe. ¡Ay, qué linda! ¡Ah, mira! ¡Qué chula! ¿Térrita? ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Chloe, Chloe! Así que... Oye, José, ¿tú viste el rey? ¿Ah? ¿Viste la noticia? ¿El rey? De... Ah, sí, llegó ahora. Hoy llegó esta tarde. ¡Qué dolor de cabeza con eso! Y todo lo que se ha formado por ahí, ay, Dios mío, aquí en Puerto Rico... ¿Tú viste la estatua? ¿Tú viste la estatua como cayó? Sí, que la cogieron y destruyeron la estatua, Dios mío. No, yo tengo una risa porque ellos estaban subiéndola y después como que no cabía, la tuvieron que bajar, la otra vez la subieron, la otra vez la bajaron. ¡Un reguero! Y después dejaron como una cinta que no la podían sacar, algo así. ¡Danger! ¡Danger! dice. Ok, Cari, estamos hablando de que el Felipe VI, que es de España, vino a Puerto Rico. Está ahora en Puerto Rico, sí. Ah, se le fue la señal. Ah. Está arreglando la cámara. Que el rey Felipe VI, de España, vino a Puerto Rico. Ah, se le fue. ¡Ah, wow! Eso pasa cuando está hablando conmigo, se le va la señal, se emociona tanto que... Gracias, Alex, el cubano. Dice que José, tranquilo, la decisión es de ella, y yo estoy súper enamorado de ella, y me encanta que la decisión es de ella, así que ya se verá. Muy bien. Definitivamente, la decisión es de ella. Ok, ¿se te fue la señal? ¿Se te fue? ¿Estás aquí? Se está yendo, qué raro. Sí, se está yendo. Alguien que no quiere, ¿verdad? Ahora. ¿Ahora me oyes? Ahora sí. Déjame poner a Clovis. Ok, les voy a poner a... Adiós, Clovis. Adiós, Clovis. Adiós, Clovis, al cuarto. José es un excelente ser humano. Ay, Dios mío. Viste, viste. Pero es que tú ya, tú llevas tiempo sin ir al programa, ¿sabes? Como que yo entiendo que tiene mucho trabajo, pero en algún momento puedes regresar. Sí, no, yo estuve disponible desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo yo dije, o sea, que estaba disponible, pero me enviaron mensajes, digamos, que se estaba vacunado, todo y todo, pero después no me llamaron. O sea, y me quedé ahí. Ah, qué bien. Ok, Cari, lo que pasa es que estábamos hablando de que el señor, el rey Felipe de España vino a Puerto Rico para un monumento que hay aquí que es de 500 años y él vino a verlo. Mira qué lindo. Sí, bien interesante, bien interesante. La celebración de los 500 años de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Gracias por la información. Eso mismo es bien largo. Muy interesante eso. La gente muriéndose y él viene a ver un monumento. Qué bueno. Y vino con más cariño. Sí, con más cariño y todo, sí. No tocaron a nadie. Así que tú puedes venir, si vino el rey, que venga la reina ahora, Cari. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mira, José, están diciendo que tú eres un excelente ser humano. A mí me faltan 10 años para llegar a 50, yo quiero tener una persona así como José. Voy a ser sincera. Yo quiero a un hombre que me diga las cosas así tan cariñosas como él. Ya sabes que yo soy muy cariñoso con ella. Es que lo que pasa es que no hay hombres, mijo. Lo que hay es hombres que le gustan las nenas. Dice Mayra. Mayra Soto, que no puedes ir a Miami porque tú eres su contable. Y tienes que cargarle tu panilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Exacto! ¡Paga! ¡Exacto! Me gusta eso. Que no te dejes así. Mira, aunque sea un fin de semana, yo voy. Escucha, escucha lo quejada. Viste, cuando el amor está presente, olvídate de lo que sea. Yo pago y voy. Exactamente. Antes que me la quite, hoy yo primero. Exacto. Así que cari, mira, vayamos. Cuando nos vemos. ¡Uepa! Cari, este año promete. Este año yo creo que voy a estar bien ocupada. Ah, porque ya lo que pasa es que está haciendo sus pelos. O sea, ella tiene su salón de belleza. A menos que tú vayas para allá. Claro. Yo quiero que ella me... Que le recorte. Échale. ¿Tú eres unisex? Que le recorte, sí. Ah, ok. Tú vas a ser hombre y mujer. Muy bien. Ok. Y yo he encantado de la vida. Bueno, pues, si estás bien pendiente a mi página, el día que Cari vaya a Puerto Rico, te voy a avisar rápido. Voy a decir, Cari llegó, Cari llegó. Cari llegó a la biopatía. Claro, muchacha, no te lo perdonas, no te lo perdono si no me lo dices. Sí, no te entero. Bueno, Cari, Cari lo dijo. Ahora, no sabemos qué fecha. Pues ella dijo, voy a Puerto Rico, pero no sabemos qué fecha. No sé qué fecha pronto, me encantaría ir. Ya a veces para un poquito lo del COVID. Ah, escuchaste, José, escuchaste. Que recién salida el COVID. José, mofongo, chuletas, cerdo, de todo. Arroz con angula, alcapurria. Alcapurria, bacalaíto. Ya tú sabes, San Juan. Y chocolate sobre todo, como hacía yo, pelante. Y los chocolatitos, los chocolatitos, chochoplatitos. Chocolatitos, chocholatitos. Sí, y la puede llevar también a los mejores cafés, que hacen unos chocolates buenos. Claro que sí, a donde sea la llevo hasta el fin del mundo. Ay, Cari, Cari, si tú no lo quieres, yo sí. Porque aunque estuvo... Coricua española, dice que su compatriota es un tremendo partido. Ah, ¿viste? Yo sé que sí. Wow. Qué alegría, qué alegría que se vean tan contentos los dos. Y esperemos que esto funcione. Porque ves, Cari, es verdad, no tienes que encontrarlo en el programa. Está afuera. Bueno, él es del programa, él es del programa. José me encontró en el programa. Definitivamente no hace falta el programa. El programa nos sirvió, como quien dice, para yo... Para unirnos. O sea, posteriormente conocernos. En el sentido, porque si no, ella no va al programa, no sé cómo nos hubiéramos visto, ¿verdad? Pero ahí fue que yo la vi y dije, caramba, a mí no me pusieron una en la puerta así. ¡Guau! Te pregunto, José, ¿tú estás viendo el corazón? ¿Cómo fue? ¿Tú estás viendo el corazón? Claro, muchacha. Sí, porque cuando veas ese monumento de frente no te vayas a caer. Ah, ya lo vi, ya lo vi, definitivamente. ¿Has visto la página? ¿Has visto la página? ¿Has visto la foto? Empezó a latir el corazón más rápido que antes. ¡Guau! Pero ¿te has visto la página de ella? ¿Las fotos? ¿Las fotos? ¡Ay, bendito! Tengo una colección. ¡Ah! ¡Te la estás llevando! ¡Te la estás llevando! ¡Mira qué! ¡Tengo una foto! Tengo una colección de fotos de ella. El sábado va... El sábado va... Bueno, después del sábado van a haber fotos nuevas de Valentina. Esa foto, ¡guau! ¿La que tiene el traje rojo te gusta? Me encanta. ¡Ah, la cara que pone! La del rojo está bella. Y le parece que ya el rojo está acabando porque ahora viene el día de los enamorados. Es la cosa. Por eso que yo quería, pues, que viniera para acá. O si no, pues, voy y... Yo voy allá. Lo que pasa es que hace frío. Si no, para mí, a mí. Bueno, vas a tener que comprarte un buen abrigo porque allá sí que hace un frío. Mira cómo está ella. Yo estoy así. Pero yo lo compro. Es cuestión de... Eso es... Olvídate. Eso es lo de menos, el abrigo. Es lo que quieres verla. ¡Ay, Dios! Exactamente. Ay, gracias. Tanto, tanta gente linda que se han puesto hoy en este live. Tanto cariño que me han dado. Te lo mereces. Me siento tan halagada. Y a ti, gracias, Linusca, por invitarme a hacerme un live y ver... He contado mi historia aquí. Bueno, hice un live. Todo el mundo se conectó. Aquí todo el mundo dijo sus palabras. Pero voy a ser sincera con la gente y que me perdonen. Pero José me ganó. Me encantó un 100%. Tiene un corazón grande. Y esperemos que... Axel, yo sé que tú también lo hiciste, pero... Corazón. Yo conozco a José desde que empezó el programa. Y me encantó su forma de cómo expresarse hacia las mujeres. Y lo que él está buscando, ya lo encontró. Claro que sí. Solo falta que diga que sí, que sí. Que sí, que sí. Que no te tome. Que sí, que sí. Y después que diga que sí, que sí. ¿El anillo para cuándo? ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y tú misma dijiste que estás buscando una persona. Sí. Y yo creo que aparecen muchos, pero el corazón también late. Y está al lado. ¡Claro! Mira, está al lado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es que ustedes se conozcan más, que sigan hablando, que esa comunicación nunca se pierdan. Porque en verdad me encantaron los dos. Yo entiendo que hay muchas cosas que, pues, pasan. El amor no es para siempre. Siempre pasan cosas y hay muchas rupturas. Mi goza está preguntando que cuando voy al programa de enamorándonos, mi goza, 17. Ah, mira, ya en lugar de estar pendiente acá, está pendiente allá. Estoy hablando contigo. Está pasando muchos mensajes. Corazón. Ya yo le voy a hacer la oferta. Ajá. O sea, de unir nuestras vidas para el gesto de nuestras vidas. Exactamente. Así mismo. Y que ya es que sí, que sí, o que no, que no. No, yo creo que es más que sí, que sí. Coqueta, coqueta, coqueta. Sí, es que en verdad veo que ustedes tienen un futuro por delante. Dicen que cuando hay una ruptura, uno aprende más, aunque sí. Por lo menos en el caso mío, si yo me enamoro y lloro rápido, pues, uno dice, ¿para qué uno llora? Si uno vuelve y se contenta y sigue para adelante. Porque es de los golpes que aprendemos. Es eso mismo. Pero si vemos que alguien como José, pues tengo que decirlo, nos habla con esa dulzura, con esa pasión, con ese cuando dice, ay, le gusta, ¿qué color? El rojo. Ah, ese momento es como que está emocionado el nene. ¿Sabes? Es el momento que está creciendo. Míralo qué lindo. Evelyn, mira quién está aquí, José. Evelyn. ¡Ah, Lester! ¡Ever Gardín! ¡Everlyn! ¡Saludos, saludos a todos! ¡La parejita linda! Evelyn, yo quiero que tú estés conmigo porque tengo pareja para formar. Y aquí tengo dos. Muy bien. Aquí tengo una parejita. Una. Yo te apoyo en eso. ¡No! Pero, Cari, como tú dices, eso está en ti, pero si hay mucha comunicación y mucho respeto y mucha confianza. Comunicación y respeto es lo principal. Ese hombre va a ser tuyo. Yo lo tengo confiado en Dios. ¡Ay, que así sea, men! ¡Qué lindo! ¡Ay, que así sea, men! Y ya tú sabes, mucha capurria, mucha chuletita, un bistecito, un cebollado. Lo que lleno, mofongo, relleno, o sea... Le he hecho un asado, le he hecho un asado. ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas? ¿Yo? Cocino de vez en cuando, pero... Te defienden, te defienden. Cosa sencilla, vamos a ponerlo. Porque prefiero ir más. Ah, pero tienes que tener cuidado con el protocolo. Pero, por lo menos, te defiendes, ¿no? Te defiendes con algo. Y si no, pues en Miami está el Metropol. Ah, mira, escucha. Exacto, que comida... Hay tremendas retornos. O sea, pues, es una mezcla de comida Puerto Rico. José, tenemos que hablar, porque me estás hablando de otras tradiciones en otros países. Y me quedé como que yo dije, espérate, Puerto Rico, carreta, sos allá afuera. Ya se volvió como medio cubano hablando. Allá en el programa con tanta gente cubana. Qué bueno que... Qué bueno que te encanta, que te encanta Cari. Porque Cari no era del programa. Cari no es del programa. Y ella, yo la hice en el programa. Ella no quería. No, Evelyn, ella no está diciendo de ti. Ella está diciendo que ella está formando parejita. Ella sabe que tú estás con Lester. Sí. Ah, claro, sí, sí, Evelyn. Hablé contigo y con Lester. Claro. Déjame decir, la puedo buscar aquí. Ahí sí ya puede entrar. Mira, esos son mis hijos adoptivos también. Lester, Evelyn. Déjame decir. Me encanta esa parejita. Y todo lo que hicieron por mí cuando yo fui allá. O sea, me carretearon para arriba y para abajo. Me alcahuetearon con Cari. Me fueron a buscar a casa de mi familia. Me llevaron a festejar Halloween. En grupo. Exactamente. Siempre fuimos un grupo, pero un grupo bien lindo, ¿verdad? Sí, tremendo. Un grupo bien lindo. Disfrutamos esos tres días con esa amistad. Ahí yo digo que José tiene buenos recuerdos que serán inolvidables. Como que dice que se repite esos recuerdos y que salgan en vida otra vez. Él dice, esto solamente son fotos sin recuerdos, pero que sean de verdad. Que esta foto vuelva a salir. No, lo que pasa es que yo ahora digo, ah, que se repitan esos recuerdos, pero sin tantas amistades alrededor. Solamente él y yo. Sí, porque nosotros siempre salimos en grupo. Ah, ok, ok. Porque ustedes estuvieron en grupo. Ustedes estuvieron en grupo. Siempre en grupo. Bueno. Pero lo pasamos súper bien, porque el grupito que teníamos, los chicos son formidables. Tremendo. Yo puedo hacer una ayuda para que estén solos. Yo quiero mucho a Evelyn, la novia del este. Exacto. Yo puedo hacer también una ayuda para que cuando Karilin esté aquí en Puerto Rico, vea primero en el aeropuerto a José. Está muy bien. Mira, llegó a Puerto Rico, así que cuando Karilin me escriba, yo estoy llegando y dije, José, está llegando, vete a el cual aeropuerto, búscala. Uber. Ella la tiene que usar. Ajá, Uber. Uber. Chócale ahí, chócale, chico. Guau. Yo la recojo y la llevo donde sea, Uber. Ahí está, ¿viste? ¿Viste, Karil? Vas a tener un Uber. Hasta Uber. Sí, aquí, aquí vas a conocer bastante la isla. Te va a llevar a todos lados. Puedes ir a Camuy, donde tú quieres ir, al Yunque. Axel. Exacto. Axel está enojadísimo. Este, mira, este, José, una lista. Este no es Promenambra, pero aquí yo no he hecho decisiones, mi amor. Una lista, el Yunque, Camuy, los lugares fríos, Cataño. No, Linoshka, yo la llevo a chinchurrear por ahí, por todo Puerto Rico. Ah, oye, llévala, llévala a, ¿cómo que se llama este lugar que chinchurrea mucho? ¿Cuál es ese lugar que llevan, que llegan? ¿Cómo que se llama ese lugar? Hay muchos lugares que yo he ido. ¿Cuál es el más conocido? ¿Cuál es el más conocido? Ay, caramba, yo he ido, es que yo voy a uno así por la isla, me voy a un pueblo así. Ajá. Y lo veo, o sea, voy y sigo, pero que haya ido a uno específico muchas veces, no. Las Croavas y yo he ido por allá. Ah, Las Croavas, ahí. Las Croavas. Esto, el otro sitio donde he ido bastante es, como es, a Palmas del Malas, allá esto, la pescadería. Mira, Sushi. Sí. Ah, Guabate, gracias, mi goza, gracias, Guabate. Guabate, es para el baile, para el baile y todo. ¿Cómo es el lechón asado? Ahí no puede faltar ese. Ay, gracias, mi goza, 17, te quiero mucho. Guabate, ese es el lugar donde todo el mundo va, ahí que está el lechón de todos colores. La ruta del lechón asado. Exactamente, mira, tú puedes ir ahí, Karin, la ruta del lechón en Guabate. Ah, yo quiero ir a comer lechón, me encanta el lechón. Exacto, ahí vas a ir, ya voy a hacer la lista para llevarte el itinerario, entonces. ¡El Uber! Y voy a mí, pobre de los que están por ahí detrás de ti, pero yo voy a mí. Eso mismo, no te den nunca por vencido como dice Luis Fonsi, nunca te den por vencido. Exacto, la canción de Luis Fonsi, nunca te den por vencido. ¿Viste, viste, Karin? A la falta tú que digas que sí, que sí, porque él va toda. Hasta que me digas que no, que no. Exactamente. Y no te vas a cansar, porque cuando tú digas, vamos de viaje, nos vamos. Nos vamos. Y después, ya para el próximo año, a mitad de este, o sea, a finales, un crucero. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Mira para Pahama! Exactamente. ¿A qué lugar tú no has ido, Karin? ¿Cómo? ¿A qué lugar tú no has ido? ¿Que no he ido? Ajá. ¿A Brasil no he ido? ¿Vos qué, por favor? A España no he ido. A Portugal no he ido. A Brasil no he ido. Quisiera ir a Brasil, me gustaría ir a visitar Brasil. Ah, pues está bien, allí saludamos a Sonia, ¿verdad? Vamos a visitar a Sonia. Exacto. Mira, se conectó Lester también. ¡Hey, Lester! ¡Lester, saludos! ¡Te queremos mucho! Déjame ver si está aquí. Aunque me queda ya dos minutos porque otra vez me lo tumban. ¡Wow! Sí. Pero me encantó hablar con ustedes, esperemos que se repita, me fascinó. ¿La entrevista fue larga, Karin? Igual la experiencia fue. Sí, dijimos que fue a ser deportista y se entendió, pero con gusto, porque la verdad es que pudimos contestarle todo lo que querían saber los amigos y nada. Y que no sigan diciendo que no querían ir enamorándonos. Porque yo nunca he dicho eso. Exacto. Pues cuídense mucho, los quiero a los dos. Y ya saben, vamos a seguir conectándolos porque voy a seguir hablando con ustedes. Claro que sí, Lester. Muchísimas gracias, Lester. Mucho éxito. Gracias, José. Besito, mi corazón. Besito y gracias por estar en mi like. Bye, bye, bye. No, Scout. No me dejes todavía que te quiero despedir con un beso. Ah, pero me quedan 18 minutos. 18, sé. Dímelo rápido. Sí. Ok. Bueno. Bye, como... Bye, José. Besito. Bye. Bye. Se me fue, se me fue. Se me fue.